Aquí de las dos disciplinas, mis compañeros de aquí de presidencia, nuestros presidentes de comité. Antes que nada es un orgullo que delicia sea sede de estas dos importantes disciplinas, que como comentan aquí los profesores, somos base de la selección estatal. Cuando se nos informó que se nos daban estas dos sedes, pues nos dio mucho gusto, porque así podemos darle mayor difusión a nuestros atletas. Se ha venido apoyando por material deportivo, reparación de instalaciones, que en el caso del tenis de mesa no es tanto, porque ya la maestra Carmen tiene todo bien estructurado, con sus mesas, nada más se le proporciona un poco de material. Y allá al Parque Fundadores, como ya han visto, le hemos estado dando reparaciones en cuanto a la malla sombra, la malla ciclónica, inclusive también con la cancha, porque tenía un poco de hirietas. Entonces muy contentos de tener este evento, ya estamos más que listos para ahora sí traernos muchas medallas para la ciudad de Delicias. De parte del ingeniero Mario Mata, pues también un agradecimiento enorme, porque está muy contento de que se haga tan buen trabajo aquí en el municipio, de los instructores, de los niños, que le ponen ganas día a día, aparte del complemento escolar, tienen sus entrenamientos todas las tardes, inclusive hay este sábados y domingos, le estábamos hasta horas tardes ahí visitándolos. Entonces, pues invitar a la ciudadanía a que este fin de semana vamos a tener de sedes del frontón lo que es La Guay, va a estar a partir de 8 de la mañana y también en lo que es el Parque Fundadores, de 8 a 6 aproximadamente y el domingo vamos a estar ahí desde las 8 de la mañana hasta la 1, 2 de la tarde. Y lo que es tenis de mesa, la sede es el gimnasio municipal y vamos a estar también con los mismos horarios. Entonces, va a mandar al gobierno del estado lo que son encargados para cubrir todo lo que es la logística, como ya se les comentaba anteriormente, municipio aporta con lo que son transportes y uniformes y ya la logística corre a partir de, aparte del gobierno del estado. Y tenemos el hotel C, el hotel Casa Grande, donde mañana estarán llegando los atletas de todo el municipio, Juárez, Chihuahua, Las Andes de Sofina, la verdad que son los puertecitos, entonces mañana es llegada de atletas y el sábado arrancamos con la fiesta de la Olimpíada Estatal. Muchas gracias.